No sabes cuanto te deseo Te has vuelto en mi necesidad Tenerte aquí es lo que quiero Mi amor por ti es de verdad Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un instante haría tan feliz Tu corazón, tu corazón Ay amor y cuanto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay amor estoy perdido amor Y siento tanto miedo Que sea solo un sueño guafiro Amor mío Te necesito Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Y sé que en un instante haría tan feliz Es tu corazón, tu corazón Ay amor y cuanto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay amor estoy perdido amor Y tengo tanto miedo Que sea solo un sueño guafiro Amor mío Te necesito Amor mío 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 Amor mío